El programa es presentado por El maquillaje de Yatsú López Es cortesía de Donatella Cosmetics Yatsú López se viste en De Moda Miami Vestuario y accesorios para la mujer de hoy Daoro, la joyería más importante y exclusiva Ahora en aventura Visítanos en daoromiami.com Dígalo aquí ¿Qué tal amigos? Feliz tarde Nuevamente acompañándolos con ustedes José Pernaletes y esta servidora Yatsú López, ¿cómo estás José? Yatsú, feliz tarde, feliz tarde amigas y amigos Televidentes, bienvenidos a esta edición Dígalo aquí de inmediato Vamos a arrancar con las informaciones Porque tenemos una jornada cargadísima Así es De información el día de hoy Primero que nada tenemos que enfocarnos en Venezuela Puesto que el nuevo, el recién designado Ministro de Interior y Justicia Néstor Reverol Dijo que va a eliminar a los cuerpos policiales Que no se ciñan a la transformación Esto ocurre justo después de este altercado Que se ha registrado durante los últimos días En el oriente de Venezuela Al sur de Venezuela Que rectificamos Donde organismos policiales y militares Se enfrentaron ante una situación de confusión Arrojando el saldo que ya hemos reseñado Cuerpo policial venezolano Que no se rija la transformación prevista Para el sistema policial nacional Será eliminado Así lo aseveró el recién nombrado Ministro de Interior y Justicia Néstor Reverol Vamos a seguir en la transformación De los cuerpos de policía Y también en la supresión La eliminación de los cuerpos Que no se ciñan a la transformación Del sistema policial Recordemos que la transformación policial Es un proceso que comenzó Hace en realidad Que se realizó de una manera ya consagrada En manera de hechos Hace aproximadamente 7, 8 años Con bastante retardo De acuerdo al cumplimiento Que debía hacerse Por la constitución de la República Bolivariana de Venezuela Que debía ser regido Todos los cuerpos policiales Por la policía nacional Claro, pero en este caso Lo que está hablando Reverol Es que están incorporándose Siete nuevas resoluciones Nuevos cambios Para los cuerpos de seguridad En una situación como la que está ahorita En Venezuela Muchos pueden decir Si de verdad Van a bajar los altos índices De inseguridad y de mortalidad En manos de Lampa Sería maravilloso Sin embargo Aquí vemos que dentro de las resoluciones De las que habla Reverol Una de ellas es que se le amplía El mandato al cuerpo De investigaciones penales y criminalísticas Otra de ellas También a lo que es El CENAMED Como nuevas normas Para el control policial Habrá que ver Si de verdad El foco de atención Será Reajustar Y realmente Organizar Los cuerpos de seguridad En virtud de lo que vimos En el estado de Bolívar Donde hubo un altercado Porque habían funcionarios Incorporados En actos delictivos O esto es una manera De reprimir De suprimir A las policías locales A las policías municipales De aquellos que son Contrarios Al gobierno nacional Aquellos que le hacen oposición Para terminar De desarticular Cualquier brazo Que no esté dentro De la articulación política Del gobierno nacional Además de eso Sí, además de eso En el pasado Para nadie es un secreto Que el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales Y Criminalísticas Habría manifestado Cierto rechazo Ante Lo que fue La reforma Del Código Orgánico Procesal Penal Ante Lo que es La imposición De fiscales En labores De lo que era La investigación policial Y esto precisamente Es quizás Lo que se trata De rescatar En este caso Sin embargo Hay que esperar Para ver un poco Y que se aclare bastante Este tipo de resoluciones Para tratar Entonces De entender De qué se trata Esta presión Que hay por parte Del Ministerio Interior De Justicia Hacia los cuerpos Policiales Sí Pasamos a otra Información Y tiene que ver Con esta situación Lamentable Nuevamente Porque Vemos Como los funcionarios De Venezuela En este caso De la Guardia Nacional Agreden A la madre Y a la hermana Familiares De Leopoldo López Es muy lamentable Que no solamente La insulta Si no la saca Del recinto Esto fue en horas De la mañana Este jueves En donde Pues el coronel De la Guardia Nacional Apellidado Lugo Estaba apurando Y sacando A la señora Antonieta Y la señora Antonieta Posteriormente dice Que la insultó Para Pues que de alguna manera Saliera De este punto Aquí vemos Como constantemente Los atropellos Son parte Del día a día Nuevamente Se presentó Leopoldo López Y vemos Estas imágenes Y estas situaciones Que son muy lamentables Por otra parte Periodistas Que se encargan De Registrar Los hechos lamentables Que a diario Ocurren En nuestro país Fueron Perseguidos Y Incomunicados Por parte De funcionarios Militares Allí en sus pantallas Se están viendo A Rocío San Miguel Y a Marcos Ruiz Representantes De organizaciones Como el sindicato De trabajadores De la prensa Y allí Uno de los periodistas Jorge Pérez Vareli Uno de ellos En compañía De Andreina Flores Ellos estaban realizando Una cobertura periodística En la ciudad capital Y fueron interceptados Por funcionarios Policiales En estos momentos Se sabe que Luego de cuatro horas De detención Ilegal Y de bastantes Evidencias De intimidación Los comunicadores Fueron liberados Pasamos a otra nota Y tiene que ver Con esta situación Del SICA Acá en la ciudad De Miami Ahora el foco Se vuelve a Miami Beach Una de las principales Ciudades Los principales sectores Del turismo Dentro de este condado Aún Las fuentes Gubernamentales Oficiales No han confirmado Casos de SICA En Miami Beach Sin embargo Medios de comunicación Locales Reportan Nuevos casos Ahora en la zona De Miami Beach El Departamento De Salud de Florida Informó este miércoles Que fue el último informe Pues tres nuevos casos De virus del SICA Relacionados con viaje Lo que había aumentado En números A 33 Casos adquiridos Localmente En Miami Dade Fue inaugurada Durante las últimas horas La primera parada Con un aire acondicionado Se trata de una instalación Que ya hemos sugerido Con invitados acá En nuestro programa Allí ven parte del lugar Eso corresponde A las instalaciones Del Metro Real Hayalía Sin embargo Para sorpresa De todos Eso estaba cerrado La explicación Que se nos brindó Cuando el equipo reporteril Llegó al sitio Es que todavía El sistema No estaba listo Para garantizar Que la puerta Se mantuviese cerrada Lo que nos hace preguntar Que montaron todo Que hicieron todo Que de alguna manera Llamaron a todos los medios De comunicación Que salió la información En donde De verdad que aplaudimos Que se haya hecho Este tipo de paradas Muy parecida a la que hay en Dubái En virtud de las altas temperaturas Pero solamente funcionó Para el día de ayer Para la foto Para la foto En realidad Donde se registró Allí Con candado El alcalde De la ciudad De Jaya Lía El alcalde Del condado El señor Carlos Jiménez Y en compañía De otras personas Y eso está cerrado ¿Y para cuándo Te informaron Que ya esto va a estar No hay respuesta? Ahí no había Ningún representante Del condado De Miami-Dade Esperábamos hoy La presencia De algún representante Del departamento De transporte Para que nos aclarara Esta situación Y Twitter Está realizando Suspensión De cuentas Por verse De alguna manera Ligadas Al terrorismo La red social Twitter Dijo que suspendió Un total De 360 mil cuentas Desde mediados Del 2015 Por violar Sus políticas Que prohíben La promoción Del terrorismo Y la violencia Extrema La compañía Con sede En San Francisco Señaló Que también Han avanzado Con el fin De prevenir Que usuarios A quienes se les Suspendieron Sus cuentas Regresen A estar activos En la plataforma Usando Otros nombres Otras cuentas Lo cual Ya había sido Un problema En el pasado Bueno yo creo Que toda la artillería Tiene que estar En función De evitar Que este tipo De irregulares Sigan ganando Adeptos José Es importante Que las plataformas De redes sociales Garanticen La rectitud De las operaciones De usuarios Incluso de aquellos Que parezcan Insignificantes Porque no generan Ningún tipo De tendencia O porque no cuenten Con ningún tipo De seguidores Que estén Más vigilantes Puesto que Existe Bastante evidencia Sobre las operaciones De personas Que tratan De enviar mensajes Cifrados A través De las redes sociales Tiempo a hacer pausa Ya venimos No se aparten Ya venimos Con más Dedígalo aquí ¡Gracias!